Muy buenas tardes amigos, estamos a 14 de abril del año 2020 Estamos en una parcela de cebas red, la última variedad del cebas cesic, un albaricoque muy precoz Estamos en Ciutí, Murcia Y podéis ver que ya están las primeras flores tomando mucho color Esta parcela floreció o inició su floración en torno a 10-15 de febrero de este mismo año Y ya vemos como las primeras flores ya tienen su color Por supuesto hay fruta un poco más atrás, que aún le farza Y aquí vemos el potencial de las primeras parcelas de esta variedad Ceba red Aquí veis Voy a poner mi mano para que veáis el calibre Está bien aclareada por supuesto Pero ya veis el color Que tiene Hago este vídeo para pasarlo por las redes sociales y por Youtube Debido al confinamiento por el COVID Ya que a todos los agricultores nos gusta ir a las parcelas a ver cómo están los frutos Pero este año va a ser difícil Por eso decido hacer este vídeo para poder compartirlo con todos vosotros Aquí veis todos los árboles Ya va cogiendo color Aunque tienen este color, tiene una firmeza muy alta Es decir, se le puede dar a esto fácilmente una semana Para recolectar o incluso 10 días No hay que tener prisa Es preferible Que la fruta tenga sus bricks Porque esta variedad tiene una firmeza muy alta Y no hay que tener prisa para recolectarla Pero Solo por color ya se podría recolectar quizá un 20 o 30% de fruta Al menos en este árbol Os voy a hacer una pasada Para que veáis Que hay fruta verde Que le falta unos 20 o 25 días Por supuesto No todo está para recolectar Y fruta Que por color ya se podría recolectar Aquí lo veis Todos los árboles Un muy buen ejemplo Del potencial de esta variedad Sobre todo en zonas cálidas Donde hay poco reposo invernal Para los frutales Aquí veis No sé si lo podéis ver bien Frutos con color Terminando de coger su chapa Aquí podéis ver Cómo está la fruta Esperamos que esta campaña 2020 Vaya bien para todos los agricultores Ya que Hay unas condiciones especialmente difíciles Por el COVID-19 Por supuesto Y por las lluvias que estamos teniendo últimamente Que prácticamente llueve todos los días Cosa que puede complicar La recolección de De muchas variedades Incluso puede hacer daño En este caso Podemos ver Que cebarred no tiene problemas de cracking De ningún tipo Aquí ha llovido esta mañana Aquí podéis ver Que color tiene Un color muy espectacular Una muy buena variedad Aquí no se va a entrar a recolectar Por lo que en unos días Cuatro o cinco días Os volveré a hacer otro vídeo Para que veáis Cómo avanza la maduración De esta variedad Muchas gracias amigos Y los mejores deseos para vosotros Y vuestra familia ¡Gracias!